¿Qué es el crecimiento de un 8%? Del PIB, del PIB, el sector comercio, incluyendo los servicios, estamos hablando de un 6.2% de participación y un crecimiento del 5% más con respecto al año pasado, que fue al año, cuando les digo el año pasado estoy hablando del 2015, que fue de 4.5%. En lo que respecta al PIB nacional, al PIB nacional de todos los sectores, el sector comercio juega un papel importantísimo con una participación del 17%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!